Hoy les voy a contar sobre esta digamos investigación que voy a hacer y es que hace unos días me contactaron los parces de IGP Sport que es una de las marcas, si no la más vendedora, la que más vende ciclocomputadores a nivel mundial pues parces me contactaron para que hiciera una revisión de este ciclocomputador que es el IGS 630 de IGP Sport 630S, super importante esto, 630S ya habíamos revisado el 630 normal que es este de acá entonces vamos a hacerle el unboxing la caja dice que tiene un GPS GNS completo L1 y L5 tiene una pantalla a color de 6,8 pulgadas utiliza USB tipo C que carga mediante carga rápida también super importante porque eso les va a ayudar a que ustedes mejoren la seguridad de la carga de estos porque por ejemplo yo no recomiendo que se carguen los ciclocomputadores con carga rápida porque se tienden como son dispositivos de cargas pequeñas, de baterías pequeñas ellos tienen, hay que tener cuidado con eso, con la carga rápida este dice que se puede con esto, entonces chévere tiene 16 GB de RAM dice que tiene segmentos entonces completar con los amigos y para empujar tus límites dice que experimentar la nueva UI, o sea la nueva visualización la nueva, la forma de ver en el ciclocomputador que simplificaron el diseño de la interfaz tiene la compatibilidad con un montón de los accesorios que venden ellos dice que tiene un satélite, un chip de satélite un chip de GPS más potente de doble frecuencia y cobertura global y nos dice que tiene Smart Offline Navigation que quiere decir que es como navegación offline inteligente que seguramente tiene que ver con la capacidad de carga de memoria que tiene este ciclocomputador que son 16 GB entonces seguramente podemos descargar muchos mapas y muchas opciones viene el ciclocomputador pero dejémoslo para el final para hacer la comparación aquí vamos a ver que trae una serie de accesorios muy bien ah ok este trae el el bracito el M80 creo que es de IGP Sport ya lo trae incluido o sea muy bueno esto el cauchito o sea este cosito un cable USB-C de verdad super buen detalle si, el soporte genérico que la verdad es que yo muy pocas veces lo he usado y los cauchitos del soporte el ciclocomputador pero esto trae debajo ah obviamente el manual un super manual manual gigante ah y trae trae el el vidriecito para el protector muy buen detalle casi que ese ciclocomputador viene enterito con todos los juguetes lo único que tienen es que poner los sensores el ciclocomputador para mí es el mismo que el 630 vamos a revisarlo uno al lado del otro se ven exactamente iguales le quito el cauchito protector para para ponerlo exactamente igual al lado uy parce no sabría cuál es cuál son exactamente idénticos qué loco lo único que me diferencia es que aquí tiene todavía puesto el 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 cosito el plastiquito original de protector los bombillos los los bombillos los los botones idénticos idénticos por el otro lado pensé que de pronto cambiaría esta esta tramita es exactamente igual los botones son exactamente igual y por debajo oiga es el mismo ciclocomputador a ver cuál es cuál cuál es cuál son idénticos la la única diferencia que veo la única diferencia que le veo a esto es aquí que dice que tiene una S este no lo tiene la tapa donde se pone donde se carga es exactamente igual USB-C ah este tiene unos botoncitos unos huequitos unas marquitas acá este no parce son idénticos vamos a aprenderlo a ver si tiene batería creo que la animación inicial es diferente a ver escojamos bien aquí para que le escojan el idioma la hora nuestra sonoraria es menos 5 en Colombia ¿no? listo y aquí para que descarguemos la aplicación yo ya la tengo ah miren que aquí si hay cosas diferentes le da uno aquí está re mal traducido ¿no? pero dice que uno le da una pulsación corta y graba ciclismo para ciclismo y una pulsación corta aquí para acceder a la configuración si cambio esto tienen aquí si está exactamente igual al otro la forma de acceder a las a las cosas más sencillas creo que sí el brillo subamosle todo el brillo dejamos todo el brillo al 100 y nos devolvemos miren así es la página como principal de el IGP Sports el S el 630S así es ¿páense la animación cómo cambió? sí, sí cambió la animación es diferente la animación es parecida a la del 300 miren la página principal me gusta más esta más amigable igual toca conocerla aquí que ah ok tiene un montón de cosas aquí ajustes notificaciones temas que estos tienen ambos el historial o sea el tema de cuántas cosas hemos usado cuántas rutas hemos usado y el tema entrenamiento navegación carrera ¿ves? está chévere si le damos aquí en carrera aquí va cambiando urbano ruta y esto creo que lo puede uno cambiar carrera y le damos aquí abajo y entramos él cree que es otra hora acá y si aquí le damos es que esta ya está más configurada para mí es el mismo ciclo computador físicamente y salvo el cambio de la de la interfaz inicial para mí está exactamente igual me toca sincronizar los los sensores y empezar a rodar entonces nos veremos en la carretera y nos veremos después con las conclusiones de este ciclo computador ya estoy viendo que este tiene el indicador de la batería que me parece súper importante entonces la buena muchachos vamos a empezar a hacerle la revisión en carretera entonces nos vemos en la carretera sólo para comparar Majin C606 IGP Sport IGP Sport IGP Sport 630S la diferencia entre cada uno creo que el tamaño es muy similar este tiene la pantalla un poquito más ancha pero de alta es igual y estos dos parces son idénticos ya llevo usándolo 50 kilómetros y estamos en el sumapaz tengo que decir que está cool y se siente la diferencia es un poco más rápido en dar los datos y siento que en comparación de todos estos manes estoy un poco más preciso bueno mis queridos amigos les voy a contar mis conclusiones sobre el uso de este ciclo computador que es el IGP Sport IGS 630S él es como una especie de relevo de mejora de siguiente modelo a este ciclo computador el IGP Sport IGS 630 sin la S este ha sido mi ciclo computador por aproximadamente un año es el ciclo computador que más he usado el que siempre llevo a mis salidas a mis rodadas y la verdad cero quejas cero quejas de su funcionamiento salvo un par de ahí de digamos cosas que no entendí que pasaron con el uso de la aplicación pero digamos que eso no hace parte del ciclo computador a pesar de que es ultra importante no lo voy a tomar en cuenta sino sencillamente el uso de este aparato ¿cuál es su competencia directa de estos ciclo computadores? pues diría que es este el Majin el C606 ¿sí? también lo he usado lo he usado muchísimo ¿cuáles son digamos o cuáles podríamos tener presente de las cuáles son las características más importantes que podrían tener un ciclo computador de esta gama? ¿cuál es la gama? este ciclo computador es de la gama tope de de esta de esta marca de IGP Sport es el ciclo computador más avanzado o lo fue hasta hace muy poco tiempo porque vino un reemplazo o vino uno más arriba que es el es el 800 que no he tenido acceso pero digamos que de lo que lleva mucho tiempo la gama 600 es el tope de gama entonces ¿qué debería tener un ciclo computador de estos? ¿qué debería que deberíamos tener presente? primero que tenga buena batería la confiabilidad de su uso que debería ser un ciclo computador que no falle que no moleste que debería ser un ciclo computador fácil de utilizar que sea intuitivo que lo podamos usar sin leer el extenso manual que trae y que sea preciso en este caso todo funciona perfecto la batería está muy bien la precisión está muy bien y su forma de uso está súper bien entonces la pregunta va ¿se debería mejorar? ¿debería llegar a tener la forma de uso las características de uso de este? entonces esas fueron mis dudas de de cuáles eran los usos y cuáles eran las diferencias de este ciclo computador el 630S el fabricante dice que tiene mejor batería ¿sí? es una batería que en este caso son 1300 miliamperios en este son 1700 o sea que tenemos un aumento importante este en teoría da 35 horas eso depende también de en qué momentos tiene GPS en qué momentos no tiene GPS recuerden que cuando el clima está regular cuando el cielo está nublado estos tienden a demorarse un poco más en encontrar los GPS entonces eso se que consuma más pero digamos que este dice que dura 35 horas y este 45 horas con esta nueva batería de 1700 miliamperios también hay un avance en el tipo de carga a pesar de que los dos tienen el mismo puerto de carga el USB-C este no tiene carga rápida este sí lo que quiere decir que primero este soporta cargadores de carga rápida sin dañarse este digamos que no es lo aconsejable y este se carga en aproximadamente dos horas y este se carga en aproximadamente una hora si carga más rápido y digamos que la batería desde que traje desde que comencé a usar el ciclo computador hasta el día de hoy no lo he cargado y si han visto los videos hice billeta di vuelta la sabana monte entre semana entonces este ha tenido una muy buena oportunidad de uso que otras opciones que otras cosas diferentes trae este versus este la interfaz es diferente o sea la forma en que se nos presentan los los datos o la forma en que van a tener acceso al uso del ciclo computador es diferente hasta el pantallazo inicial es diferente pero tengo que decir que en ese caso este ciclo computador me parece que su forma de presentar los datos inicialmente el menú principal me gusta más este que el de este sin llegar a decir que este es malo porque por el contrario a diferencia de este este tiene más información en el menú principal la forma de uso es prácticamente la misma porque es prácticamente el mismo ciclo computador hay unas funciones de las que yo no hago uso que o no he logrado encontrar cómo usarlo fácilmente que si tiene más este que este como lo de lo de los segmentos y eso no he tenido todavía la oportunidad de uso pero digamos que son cosas de software en la práctica que he descubierto de este versus este que este es más preciso pero no porque me diga me de datos diferentes a este sino que en la visualización mientras están montando este man les va botando los datos súper rápido cómo puedo darme cuenta yo de esto es muy fácil cuando ustedes van pedaleando van por ejemplo subiendo en rutas con subida ustedes se van dando cuenta que los grados de inclinación el gradiente en los ciclocomputadores normalmente ustedes por ejemplo van al no sé al 10% y la carretera se aplana un poquito digamos al 6 al 5 en un ciclocomputador ustedes saben que el cálculo del gradiente no es algo que se tenga en memoria sino es algo que se va calculando porque sería imposible tener una base de datos completa de todos los espacios de una subida y en todo el área de la carretera porque pues ahí por ejemplo en el comienzo de un peralte es diferente que al final de un peralte los grados de inclinación entonces sería imposible tenerlo él comienza a hacer un cálculo de cuánto espacio van andando versus cuánto van ascendiendo y con eso les da los famosos grados de inclinación o el porcentaje de inclinación entonces digamos que este ustedes van subiendo al 10 y pum se aplanó ustedes andan un par de métricos y todavía sigue marcando al 10 ¿si? al igual que este lo que pasa es que este en menos distancia les va dando como los resultados de esto entonces en este caso este ciclocomputador en eso es más rápido y por esa razón va a ser más preciso ahora las implicaciones prácticas de esto realmente son muy anecdóticas porque realmente por un par de metros ustedes no van a perder una carrera no van a no hacer una ruta sino que sencillamente este les está botando esa información mucho más rápido que esta que este es rápido este ciclocomputador es rápido la pantalla para mí es la misma tiene una visualización perfecta con baja luz o con el rayo del sol pegándoles acá se ve perfecto entonces en ese caso estamos muy bien la velocidad de carga si es mucho más rápida esta que este no puedo decirles que sea la misma que dice el fabricante pero si puedo decirles que es mucho más rápido y la duración de la batería lo que les digo desde que lo desempaqué hasta el día de hoy no lo he cargado y ya está la batería en rojo pero es que piensen que yo hice una rodada de o sea estuve 13 horas sobre la bicicleta después hice la vuelta a la sabana que fueron otras toda la salida unas 4 horas 5 horas monté en patios también y mientras lo conecté lo desconecté hice todo el uso y todavía está con algo de batería y estoy seguro que puedo subir a patios perfectamente entonces en ese caso estamos muy bien con este ciclo computador ahora tengo este el 630 vale la pena cambiar por este no parce no vale la pena ahora si tienen el 620 el 6 creo que es 18 obviamente vale la pena si si ustedes van a cambiar este ciclo computador más les recomiendo que hagan el salto al 800 ahora no vería una razón para cambiar este ciclo computador porque es muy completo es que uno no llega a darse cuenta todas las funciones por ejemplo este caso también es un ciclo computador que es muy muy completo y que ustedes no van a encontrar como por qué razón debería tener un ciclo computador mejor ni siquiera por una marca más completa más conocida ahora todos ya sabemos qué marca es esta o sea no veo una razón para cambiar esto porque esto es tope de gama tope en funciones se conecta con todo no falla ¿sí? entonces realmente no tendría una razón para cambiar este ciclo computador que si lo recomiendo es que este ciclo computador es perfecto ese ciclo computador es liviano ese ciclo computador puesto sobre la bicicleta se ve bonito este ciclo computador le dura la batería un montón para usarlo es muy fácil porque lo entienden entonces no es necesario como que decir qué efectos tienen no pues la aplicación la aplicación siempre está en posibilidades de mejorar porque las aplicaciones la aplicación de IGP Sport no es perfecta tiene mucho por mejorar y esa sí tiene algunas fallas pero son fallas que hace que por ejemplo la carga de de actividad de esa estraba se demore ¿sí? se demore un par de minutos a que no se suba automáticamente instantáneamente pero eso pasa en todas entonces realmente siento que que no es un problema complejo así que tengamos que buscar una solución urgente sí puedo decir tengo que decir que que el menú principal soy más fan aquí soy más fan aquí me parece hasta lo siento más moderno lo que pasa es que en este tienen mucha información ¿sí? les o sea les comento para que tengan presente que esto no es un tutorial de uso ni una explicación de cómo funciona este sino les estoy dando mir las razones por las que me pareció bueno y cómo fue mi uso de este ciclo computador ¿sí? o sea este es un review de como una opinión de cómo me parece este ahora si quieren un tutorial de uso lo hacemos voten allá todas esas ideas en la caja de comentarios y aprovechen que están allá abajo y si no se han suscrito pues suscríbanse porque me ayudan un montón para que lleguen más aparatos de estos ahora una pregunta que me hicieron de ¿cuál es mejor entre este y este? mejor ¿cuál es mejor? no puedo decirles cuál es mejor ¿cuál me gustó más y con cuál me sentí más cómodo en el uso? con este con este quizás tiene que ver con que llevaba ya usando un año este pero también tengo la sensación de que la pantalla este permite mejor visualización ahora esta es táctil ahí la batería es mayor en esta pero es que esta es menor porque es táctil este tiene wifi este solo tiene bluetooth la pantalla el tamaño es muy parecido lo que pasa es que en esta es más ancho la aplicación son igual de calidad de sensación de uso es muy parecida la capacidad de personalización es mayor en este este al tener la pantalla táctil es mucho más fácil acceder a ciertas cosas entonces es depende que prefiera cada persona tengo que darle gracias a mis amigos de IGP Sport por toda la gestión que hicieron para que me llegara esto acá porque tuvimos una serie de inconvenientes entonces muchas gracias IGP Sport por esa gestión pero no quiere decir que por esa razón vaya a decir que esto es bueno si no lo es lo digo de pura convicción que estos productos ya están en un nivel que realmente uno no está mirando si es bueno o malo está mirando uno si cómo se siente usándolos cuál es la gracia de estos y lo que les digo mejor que que este lo que tiene es el uso de la batería y ciertas funciones que vamos a ir haciendo como una revisión con más tiempo es que es muy difícil sacar una conclusión de un ciclo computador que no se ha usado tanto tiempo porque es difícil cogerle el tiro a las funciones eso que es una de las partes que debe tener este ciclo computador diferente al modelo anterior si entonces me parece que es una progresión me parece que es que es una es perfeccionamiento de este ciclo computador que ya es excelente este tiene una serie de cosas que si aguanta que tenga y que las disfruto y las le voy a sacar mucho uso en próximos proyectos entonces muchachos este ciclo computador está re bien viene muy bien empaquetado viene muy bien de accesorios y la verdad me parece que aquí ya estamos hablando en serio y que esto es un Garmin Killer es un ciclo computador que te está diciendo no te gastes mucho billete usando productos de de marcas con muchísima trayectoria porque ya aquí te damos razones para que uses de manera aficionada profesional en el medio de de muchas formas de uso exigentes aquí tienen un ciclo computador que les va a permitir eso ¿listo? los defectos lo que les digo de este la verdad es que no le encuentro tantos avances de uno versus el otro pero tengo entendido que es que ya solo consiguen este y ya no se consigue este o sea que realmente es una muy buena opción el precio de este ciclo computador comprando en la página directa de IGP Sport la global es de 250 dólares este y 325 con sensores banda cardíaca sensor de cadencia sensor de velocidad forrito bueno un montón de cosas y el en precio de la página oficial de IGP Sport Colombia está solo en 1.063.000 pesos y con sensores o el kit 1.346.000 pesos que me parece que con pongámosle al costo máximo 1.350.000 pesos con todos los sensores todos los juguetes un ciclo computador de esta gama me parece que es me parece que es una gran opción me parece que está muy bien súper bien seguramente en algunas en algunas tiendas en aliexpress o en otros lugares de pronto lo consiga más económicos pero pues ese es el precio que puedo manejar en este momento entonces si quieren comprar les voy a dejar los enlaces ahí abajo y cualquier duda voten a la caja de comentarios ideas para ver las opciones me van contando para sacar todas esas conclusiones en un video ya de uso exhaustivo de este ciclo computador entonces los veo en un próximo video y monten mucha más bicicleta pórtense bien en la carretera y nos vemos en la próxima un abrazo mis patacones gracias 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 Gracias.